¡Listo! ¿Aberdi? Alberto Plaza Miriam Hernández ¿No? Puede ser Los Prisioneros Los Prisioneros Ajá No, no es pues Jorge González No es pues No es pues No es pues Vamos a ver quién es Adelante Qué rápido eres ¿Ves si es Alberto Plaza? Yo soy Beto Cuevas No te haces feliz Si tu amor no te haces feliz Desde que dejé el programa La temporada anterior Estuve practicando mucho mi imitación Pero aún así Sentía que me faltaba algo Por más que ensayaba y ensayaba Sentía que algo le faltaba a mi imitación Pero cuando me enteré Que el verdadero Beto Cuevas Llegaba a Lima No dudé en ir a buscarlo Un saludo para Daniel Purizá Estoy aquí Terminando la prueba de sonido Y nos vemos en la noche Saludos Cuando nos conocimos No solo nos tomamos fotos Sino que el mismísimo Beto Cuevas Me dio unos tips Para mejorar mi imitación Qué mejor maestro Que el mismísimo Beto Cuevas Ahora con sus consejos Tengo la fuerza necesaria Para ganar Yo soy Beto Cuevas Bienvenido Daniel Purizaga A Yo soy campeón de campeones Él interpreta esta noche Animal Con ustedes Beto Cuevas Buenas noches Buenas noches Ojo de tu amor se va a hacer Y no sé si acaso vuelva a despertar Yo sobreexistiré con el viejo sol Bajo el manto de alguna autocompasión Para creer Y los llantos que ahogan este amanecer Me harán brotar El mar del norte azul se va a acercar Y no sé si vuelva ahora a navegar Para volver Y los llantos que ahogan su atardecer Me harán viajar Solamente solo existo en este altar Solamente solo existo en este amar El hijo de un estar se va a acostar Y no sé si acaso vuelva a levantarse Para crecer Para crecer Y los llantos que ahogan su anochecer Me harán viajar Bésame y bésame hasta morir Hasta sentirte Un animal Bésame y bésame Hasta sentirte Un animal Un animal Bésame y bésame Bésame y bésame Bésame y bésame Bésame y bésame 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 nuestro Beto Cueva. Bienvenido, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Harto contento de estar aquí con ustedes y muy agradecido por esta nueva oportunidad. Ah, con acento y todo. Harto contento. ¿Está harto contento? Harto contento, contentísimo. Está muy bien. Está muy bien. Fernando Armas, escuchamos su opinión. Excelente. Muy bien. Muy metido en el personaje, incluyendo el diálogo con Adolfo Aguilar. Ha mejorado la técnica de canto, mejor en el manejo del cuerpo en escena, bien colocada la voz, bien invitado. Señor Daniel, usted está en la Liga de Campeones. Muy bien. Gran comentario. Maricarmen. Hoy vocalmente muy bien. Te he visto mucho más artista, mucho más seguro, con actitud. Tú has venido preparado. Yo soy campeón de campeones. Te felicito. Excelente comentario. Katia Palma. Daniel, muy, muy, pero muy bien tu presentación la de hoy día. Mucho más maduro en escena, vocalmente mucho más maduro, canchero. Se te nota como decía Maricarmen, una estrella. Me has tenido desde el principio a fin también, teniendo mis ojos sobre ti en toda la canción. Me gustó. Conectado con lo que cantabas. Y sabes qué, Daniel, esta vez sí te la estás creyendo. Tú eres Beto Cuevas. Conectado con lo que cantabas. 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 Gracias por ver el video.